Y muchas gracias a ustedes por participar de la difusión de este evento que viene desde el evento, con la gran penetración que tiene Canal 12. Bueno, entonces de alguna manera también es un agregado para el enorme esfuerzo que hacen las agrupaciones, que hacen los organizadores, la propia Intendencia también, para que de alguna manera tenga la mayor repercusión posible de este evento que todos sabemos que es una expresión cultural que el Uruguayo la tiene en lo más profundo de su corazón. Y bueno, nosotros desde la Intendencia apoyando a todos los que dan su alcance para que de alguna manera estas expresiones que son de amplio apoyo se vean de la mejor manera. Exacto. Bueno, y nosotros queremos agradecer puntualmente el apoyo de la Intendencia a esta transmisión porque obviamente es necesario el apoyo comercial y en este caso la apuesta de organizaciones como la Intendencia, que en este caso apuestan mucho al Carnaval y con estas cosas posibilitan que el Carnaval se visibilice en otros lugares porque Canal 12 en este momento está saliendo también en vivo a través de Canal 8 de Salto, para toda la gente de Salto, a través de Canal 3 de Artigas, a través de Canal 7 de Durazno. Y estamos llevando el Carnaval de Soriano por fuera de las fronteras del departamento, aquí en Mercedes, en trabajo con Tele 8 también de Mercedes. Marcelo, que bueno, no lo presenté, pero Marcelo está junto a nosotros justamente sumándose a este equipo de transmisión. Bueno, en un esfuerzo que entre todos podemos llegar a grandes logros, ¿no? Como es este caso. Sí, bueno, la verdad que un saludo a todos los televidentes de todo el país, a la gente de Salto, de Artigas, digamos, que también están acostumbrados a grandes eventos ellos allá. Y bueno, ustedes saben que, de alguna manera, que en Soriano se ha ido tratando de prestigiar lo máximo posible, con un gran esfuerzo de los conjuntos que participan, con el apoyo de la Intendencia, y bueno, de alguna manera también respaldado por la gran cantidad de público. O sea, acá en Avenida La Valleja, prácticamente lleno, no sé si habrá, irá a llegar en el momento del desfile 10, 12 mil personas, capaz que un experto en Carnaval, como el amigo acá Esquivel puede decirlo, pero yo pienso que es un gran evento, y bueno, nosotros en la Intendencia siempre tratando de impulsar todas las expresiones culturales, como en su momento fue el Jajalacalle, como es el Carnaval, y bueno, porque consideramos que tiene muchos adeptos, no solo en Soriano, sino en todo el país.